Música Sí, la verdad que para nosotros es un partido bastante importante, como os estamos diciendo, es como una final, estos últimos cuatro partidos que nos quedaban de estas últimas jornadas, y sí va a ser bastante complicado, aunque aquí en casa lucharemos por conseguir esos dos puntos. Son niñas que están demostrando esa calidad que tienen y por lo que han subido a esta categoría, y es verdad que nos sacaron un punto en su casa, y de eso tenemos que aprender, de que no nos podemos dar por vencida con ningún equipo y luchar hasta el final. Sí, no sé qué nos pasa, que es verdad que cuando nos enfrentamos a rivales que están por debajo de la tabla, vayamos a decirlo, o más cómodos, pues nos relajamos, nos tendemos a relajarnos, o a no tener ocasiones de gol con claridad, o en la portería no estamos bastante bien, y eso ha dado la casualidad, vayamos a decirlo así, que siempre nos ha topado con equipos de esos, que son más por debajo de la tabla, pero como suelo decir, nosotras con cualquier equipo que nos enfrentamos, tenemos que ser humildes, y tenemos que saber que da igual la posición en la que estemos, sino que tenemos que luchar por esos dos puntos, y disfrutar de esta categoría, y de este balonmano femenino. Hombre, nosotros nos estamos moviendo, la verdad que el club y la prensa y todo el mundo quiere ver este último partido en casa, ya que puede ser nuestro paso a los campeonatos de Europa para el año que viene, y la verdad que sería bastante bonito ver todo el pabellón de Carranque disfrutando de ese partido, y que nos llevemos la victoria.